Hay una vitamina que destruye tu piel cuando no la tomas, cuando no la tienes, y esto no es clickbait, esto es real, de hecho me gustaría, para las personas que están escuchando en la radio no lo van a poder apreciar, se los voy a describir, pero las personas que nos están viendo por YouTube les voy a poner imágenes de qué es lo que pasa. Puedes ver una piel con ronchas, puedes ver una piel con llagas, puedes ver incluso los dientes también que se dañan, las encías que se dañan, y esto de hecho se conoce como escorbuto. ¿Han escuchado esa condición, de esa enfermedad? Yo sí la había escuchado, pensé que tenía que ver algo con la sal, no sé, debo estar confundida. A lo mejor lo asocias porque es una enfermedad que tenían mucho los piratas, los marinos, porque cuando estaban en alta mar no tenían muchos de estos alimentos que tienen esta vitamina tan importante, entonces desarrollaban esta enfermedad, y era terrible, se le caían los dientes, llagas en las encigas, llagas en la piel, y obviamente también hay un efecto más allá de salud, que de pronto en nuestra sociedad, en nuestra época no llegamos tanto a ese nivel, aunque hay personas que sí lo hacen, pero sí va a un nivel estético, en el que se desarrollan mucho más fácil arrugas, en el que se desarrollan mucho más fácil piel flácida, cuando no tienes esta vitamina que es tan importante en maneras adecuadas dentro de tu dieta. ¿Qué vitamina es esta, Adrián? O sea, estoy desesperada por saber cuál es esta vitamina. Bueno, es la vitamina C, definitivamente la vitamina C, si tienes una deficiencia de ella, vas a producir escorbuto, si de pronto estás en niveles normales bajos, ahí es cuando vas a tener más flacidez, cuando vas a tener más arrugas, y una forma súper sencilla realmente de subir a tus niveles de vitamina C a niveles óptimos, va a ser comiendo estos alimentos que vamos a ir compartiéndote a lo largo del programa, pero también va a ser mucho mejor si los acompañas con algo que hemos hablado antes, que es el colágeno hidrolizado. Así es que todas estas recomendaciones que te vamos a hacer con respecto a los alimentos, te vamos a decir las horas óptimas, también toma en cuenta que podrías hacer una solución súper fácil, súper rápida, con 20 a 30 gramos de colágeno hidrolizado, si estás interesado te voy a dejar el link en la descripción, y lo vas a acompañar con un gramo de vitamina C pura, no quieres vitamina C con azúcar, quieres vitamina C pura, básicamente un gramo de ácido ascórbico. Y dependiendo de tu peso, incluso puede ser de 2 hasta 3, por ejemplo si pasas de 200 libras, lo ideal, de hecho son 3 gramos de vitamina C, no de una sola toma, sino 3 veces al día lo vas tomando. Pregunta, ¿esta vitamina C debe consumirla en los alimentos o debes suplementártela con alguna vitamina C adicional? Lo ideal es que el mínimo recomendable lo obtengas de los alimentos, ¿por qué? Porque además de tener vitamina C en los alimentos que te vamos a mencionar, tienes otra serie de cofactores, de con nutrientes, que apoyan no solamente al tema de la piel, sino también a la producción de enzimas, a la producción de neurotransmisores, al funcionamiento del metabolismo, es decir, siempre los alimentos van a ser la base. Ahora, la suplementación va a ser para las personas que en este mundo tan ocupado, de pronto dicen, no tengo tiempo, o no tengo hambre, o no tengo el hábito de poder comer todas estas cosas que nos van a mencionar. Entonces ahí, este protocolo de suplementación va a ser un protocolo súper sencillo, fácil de implementar, bastante económico también, que yo diría la mayoría de gente puede empezar a aplicar. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es, hay personas, Adrián, que toman normalmente diario una cápsula de vitamina C. Los niños a veces toman una pastilla efervescente, a veces les dan huevitas de vitamina C. Definitivamente la práctica de tomar vitamina C se elevó a partir de la pandemia, porque obviamente ayudaba muchísimo a contrarrestar la pandemia. Los médicos mandaban a tomar vitamina C. Y eso quedó como una costumbre. Pero hay quienes nunca ingieren vitamina C, porque realmente no lo ven como importante. Pregunto, las personas que nunca han ingerido vitamina C, por lo tanto, no es que dejas de tomarla, no tomas vitamina C, tienen este problema. Y lo segundo es, si las personas toman a diario vitamina C, ¿por cuánto tiempo de dejar de tomar ya puedes ver que estás afectado? Si tú ya tienes un régimen de suplementación y empiezas a dejar la vitamina C, pero mantienes tus niveles de consumo de ciertas frutas y vegetales lo suficientemente altos, no te va a afectar realmente para nada. Ahora, de pronto no tienes los beneficios adicionales estéticos, de pronto, que algunas personas sí le están buscando. Así es que por ese lado, siempre y cuando tu dieta esté bien, que tenga suficientes, por ejemplo, fresas, mandarinas, kiwi, apio, tomate también, son alimentos bastante altos en vitamina C. Ahora, el tema de esto es que no es algo que me lo puedo comer una vez pasando un día o una vez a la semana, porque el tema con la vitamina C es que es una vitamina hidrosoluble. Esto quiere decir que se absorbe y se disuelve en agua, pero también así como se absorbe fácilmente, también se elimina fácilmente a través de la orina y por eso es que tenemos que estar recuperándola constantemente. Cuando los pacientes vienen a nuestras citas, lo que hacemos también es evaluar cuál es el nivel de actividad para ver cuánta vitamina C realmente necesitan. Porque, por ejemplo, una persona, un atleta que suda bastante, que está en un clima cálido, va a necesitar un poco más de alimentos con vitamina C o de suplementación con vitamina C que una persona sedentaria que realmente pasa en aire acondicionado y no suda mucho, justamente por ser esta vitamina hidrosoluble, ¿verdad? Ahora, en tu primera pregunta, que lo que decías que nadie se ha suplementado con vitamina C y en algún momento empieza, bueno, hay síntomas y señales bastante sencillas que puedes ver que a lo mejor te está haciendo falta vitamina C en tu dieta o en suplementación. Y esto es, tu sistema inmune suele ser un poco más bajo, te enfermas con mayor facilidad, las heridas tardan un poco más tiempo en sanar, ¿verdad? A veces cuando ya es más serio, como te decía lo del escorbuto, empiezan a salir llagas tanto en la boca como en la piel, pero eso ya es un señal de una deficiencia mucho más profunda que verdaderamente sí te destruye la piel. Ahora, ¿por qué destruye la piel cuando no tienes vitamina C? Porque es un cofactor sumamente importante, cofactor quiere decir como que es un ingrediente sumamente importante para que el cuerpo pueda producir colágeno. Sin esa vitamina, tu cuerpo no produce colágeno y empieza a acabarse primero por fuera, pero también toma en cuenta que el colágeno no solamente está en tu piel, en tu cabello, que es en la parte externa, sino también en tus arterias, en tus articulaciones, en órganos. Es decir, está en todo nuestro cuerpo. Por eso es que es tan importante. Adrián, una pregunta. ¿Hay alguna forma en que la vitamina C sea más adecuada cuando la vas a complementar? Por ejemplo, el otro día escuché que la vitamina D era importante que siempre sea como en aceite. ¿Es ideal que sean tal vez estas pastillas enfervescentes o cuál es la forma ideal? Excelente pregunta. Sí, de hecho hay suplementos que no solamente los compras y te los tomas por tomarlos, sino que la dosis es importante y la dosis cambia persona a persona. El momento del día también influye muchas veces. La forma como la tomas influye muchísimo. Lo que tú decías del aceite con la vitamina D. Ok, no hace falta necesariamente que ya esté disuelta la vitamina D en aceite y te lo tomas como cápsula. Puede incluso venir en polvo, pero lo que sí es recomendable es que cuando te tomas esa vitamina tengas una fuente de grasa adicional dentro de esa comida. Es decir, no te la tomes en ayunas. Tómatela cuando vayas a comer algo con aceite de oliva, cuando vayas a comer algo con frutos secos, cuando vayas a comer algo con mantequilla, con aceite de coco. Porque incluso si te la tomas en ayunas, a pesar de que la cápsula ya tenga aceite por dentro, no es lo mismo. ¿Cómo tu cuerpo absorbe eso eficientemente cuando empiezas a producir bilis? Y para que tu cuerpo empiece a producir bilis, realmente esa cantidad de grasa no es suficiente. Tiene que haber alrededor de 10 gramos de grasa en un contenido de comida para que empieces con ese proceso. Y ahora la vitamina C pasa algo similar. La vitamina C, de hecho, en agua es excelente opción y cuando es efervescente resulta que la absorbes incluso aún más. Ahora, ¿por qué se hace efervescente? Y esto es algo que todo el mundo puede hacer, es súper sencillo. La combinación de ácido ascórbico, vitamina C, con bicarbonato de sodio crea una reacción química que empieza a producir burbujas, empieza a producir gas. Y si tú te pones a ver los ingredientes en estas pastillas efervescentes, eso es exactamente lo que hace. Combina un poquito de bicarbonato de sodio, un poquito, con ácido ascórbico, lo pones en un vaso y tiene esto. Ahora, tomártelo con agua, con gas, también tiene ese efecto. En cualquier presentación, ¿qué es lo importante? Porque antes hay mitos sobre eso. No, no en cualquier presentación, porque hay presentaciones que tienen azúcar y ¿para qué quieres tomarte algo más con azúcar? Realmente, si puedes evitar, si puedes, hay unas opciones de gomitas, hay unas que son gomitas con azúcar y ahora están haciendo unas gomitas que están endulzadas con eritritol. Aquí en Ecuador no he visto, lamentablemente, pero a la gente le está encantando tomar suplementos con gomitas, obviamente porque disfrutan más la experiencia, es más rico. Pero sí, hay buenas opciones de gomitas que tienen eritritol o tienen stevia, no tienen el azúcar normal. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Adrián, a mí me surgen algunas preguntas que tienen que ver con la suplementación, porque Fabiola preguntó algo muy interesante y es esto de las horas. Y yo algo, no es que no salimos del tema, porque estamos hablando de vitaminas, y un caso muy particular que se ha puesto como de moda, que todo el mundo tiene que suplementarse, es el magnesio. Se habla del magnesio que tiene que ser más de 400 miligramos diarios. Hay pastillas, también hay soluciones, o sea, incluso para disolver. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo se debe tomar? Porque aquí sí hay un indicador, o por lo menos una recomendación muy fuerte que la he escuchado ya en muchas personas, que el magnesio se debe tomar por las noches y por qué. Ya, me encanta tu pregunta y vamos a ser bastante específicos y vamos a dar información que de pronto la gente no ha escuchado, porque la recomendación general es buena, pero vamos a ser más específicos para que puedas saber cómo va a ser mejor para ti, ¿ok? Y antes de decirte eso, quiero decirte que al final de este video te vamos a dar una receta de una bomba de vitamina C. Son cuatro ingredientes sumamente sencillos que te los puedes tomar todos los días si es que no quieres suplementarte, y incluso aunque te suplementes, esta opción va a tener estos otros cofactores y con nutrientes que van a hacer que sea mucho más efectivo. Pero bueno, para contestar a tu pregunta, sí, el magnesio se ha puesto bastante de moda definitivamente. Nosotros estaremos hablando del magnesio desde el 2017, porque sabemos los beneficios que tiene, pero me encanta que otras personas en redes sociales también hayan podido estudiar, palpar, probar y empezar a recomendar, porque el magnesio es un mineral... El magnesio, vean, desde el 2012, por las mañanas, y ahora llega esta noticia, por eso quería escuchar tu opinión. Sí, yo te voy a decir. Pero bueno, resulta que el magnesio es uno de los minerales que están más depletados en el mundo. Porque se supone que tú deberías comer algunos alimentos, vegetales de hoja verde, por ejemplo, aguacate, incluso frutos secos, que deberían tener magnesio. Pero todos estos alimentos vienen del suelo, y este mineral, como se ha depletado del suelo, no hay en las cantidades que se supone que deberían estar en los alimentos. Por eso la suplementación suele ser a veces necesaria. Por otro lado, personas que tienen mucho estrés físico o mental, también eliminan mucho más magnesio. Y ahí sí, una suplementación es absolutamente necesaria. Pero si estás eliminando por estrés, tienes que recuperar eso que estás eliminando de una manera más allá de los alimentos. ¿Correcto? Ahora, la cantidad, 400 miligramos es una muy buena dosis de inicio, diría yo. Hay personas que de pronto los 400 va a ser mucho. ¿Cómo sabes si es mucho o no? Cuando ya tomas 400 o te bajas 600 o incluso hasta 800 y empiezas a ir al baño más frecuentemente, se afloja el estómago, puede dar diarrea. Y en ese punto sabes que estás tomando mucho magnesio. Estás con 400, 600 y te estás sintiendo bastante bien, estás durmiendo mejor, estás viendo los beneficios, excelente, esa es tu dosis. Ahora, algo también que quiero compartir aquí es que el tipo de magnesio es importante porque el tipo de magnesio va a depender de cuánto lo absorbes y de qué otro beneficio puedes obtener. Por ejemplo, el citrato de magnesio suele ser una opción que se recomienda bastante pero que no se absorbe tanto. Nosotros preferimos mil veces utilizar glicinato o biglicinato de magnesio, por eso lo pusimos en nuestro suplemento, porque además de absorberse bien, tiene moléculas de glicina. La glicina es un aminoácido que te ayuda a relajarte, que te ayuda a dormir, que te ayuda a tranquilizar y ese es uno de los motivos principales por los que la gente empieza a tomar magnesio, por el estrés, para dormir mejor, etc. Ahora, tomando esto en cuenta, ¿cuál es la mejor hora del día? Sí, para la mayoría de personas va a ser en la noche, pero hay algo que se llama efecto paradójico, que es decir, empieza a tener el efecto contrario en el cuerpo porque todo el mundo es distinto. Y en estas personas lo toman en la noche, les quita el sueño. Entonces, ¿vas a dejar ahí de tomar el magnesio? No, lo que deberías hacer es tomarlo en la mañana. Ahora, si tú ya lo estás tomando en la mañana y dices, no sé, ¿qué hago? Lo tomo en la mañana, lo tomo en la noche, cámbialo en la noche, analiza cómo está tu calidad de sueño y si mejora, manténlo ahí. Aunque, tal vez, como lo tienes tomando tanto tiempo y tú eres una persona saludable y con buenos hábitos, no creo que vayas a sentir mucha diferencia entre cambiarlo al día o la noche. Sin embargo, puedes probar y compartirnos cómo te va con eso. Pero más importante, lo que les debí, lo que les quedé viendo, que es esta bomba de colágeno. Lo que vas a hacer es colocar de 6 a 8 onzas de agua en una licuadora, vas a colocar 50 gramos de fresas o frutillas, vas a colocar 50 gramos de blueberries o arándanos azules y vas a poner unas gotas de limón y vas a rayar media cáscara de limón dentro de este batido. Si lo quieres endulzar, te recomiendo que lo endulces con stevia y que pongas algunas gotas, ya puede ser de aceite de canela o simplemente espolvoreas canela, te lo tomas, le pones hielo. Riquísimo, una bomba de vitamina C y, en cierta forma, una bomba de colágeno también. Yo hago lo mismo, pero le pongo un poquito de gin. ¿De gin? ¿Hay alguna hora que tú recomiendes esta bomba de vitamina C o el suplemento de vitamina C o cualquier hora del día es buena? Tiende a dar bastante energía, por lo que no te recomiendo que lo hagas en la noche si es que te da energía, porque después no te va a dejar dormir. Si es que es así, preferencia cuando rompas tu ayuno. Súper interesante. Hay que seguir todos estos consejos. Gracias por acompañarnos en una entrega más. Chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.